Música Un saludo del Pastor David y Mireia, ellos andan por allá en México atendiendo algunos asuntos familiares pero me dijo, ay me saludas por favor a los hermanos, así es que aquí está el saludo de parte del Pastor David mantengámoslos como siempre en nuestras oraciones, yo sé que como iglesia sabemos y entendemos que es importante orar por nuestros pastores así es que sigamos haciendo esto, pues vamos directamente a la palabra de Dios dentro de las filas del cristianismo parece haber tres clases de cristianos en cuanto a la creencia de los poderes demoníacos un grupo son los que no creen en los seres espirituales, en los demonios y el diablo son los que dicen como Tomás, hasta no ver, no creer el segundo grupo son aquellos que ven a los demonios por todos lados en la sopa, en todo, los demonios son estos seres que son culpables de todo no hay espacio para la responsabilidad del hombre, todo es culpa de los demonios y por último está el tercer grupo los que creen que existen los demonios, lo que la Biblia dice pero no los culpan por todo, creen que estos seres siguen existiendo, siguen teniendo poder pero se mantienen dentro de los parámetros que la escritura nos da que Jesús nos dio, que los apóstoles nos dieron también y usted y yo estamos dentro de una de estas tres categorías o posiblemente entre dos de estas y ante tanta confusión dentro de la iglesia misma la palabra de Dios siempre nos trae respuesta, nos tiene luz sobre este tema, sobre como nosotros debemos como cristianos vivir ante la realidad de los poderes demoníacos del diablo y sus huestes nosotros como humanos estamos a la verdad en total desventaja ante estos seres, son más poderosos que el hombre son seres espirituales mas Dios por medio de Jesús nos reveló la realidad de su existencia cuando Jesús expulsó los mismos demonios nos habla de que existen Jesús los expulsó de las personas y nos mostró la derrota de estos seres Jesús los derrotó en la cruz el dominio que estos seres ejercen sobre los humanos ha sido quebrantado por el poder de Jesucristo y la iglesia es el agente que Dios usa como autoridad para tratar con estos seres para traer libertad a los que están poseídos somos nosotros la iglesia a quien Dios nos delegó la autoridad por medio de Cristo para expulsarlos para ayudar a otras personas a que sean liberadas mas si queremos permanecer dentro de este tercer grupo debemos en primer lugar aceptar lo que la Biblia nos enseña sobre ellos que existen y no ignorar su influencia son seres que existen, que tienen poder, que tienen dominio que aún permanecen con autoridad por tanto nos debemos preguntar cual debe ser mi actitud ante estos seres malignos en una guerra hay dos tipos de personas los civiles y los soldados en la guerra ambos mueren mas la gran diferencia es que el civil es víctima pero el soldado es un guerrero el civil es daño colateral pero el soldado es una pieza clave en la batalla y es por eso que como cristianos tenemos el llamado a estar firmes ante las acechanzas del diablo porque estamos en una guerra espiritual así es que vaya conmigo por favor a su Biblia a la carta a los Efesios en el capítulo 6 y vamos a estar leyendo desde el versículo 10 en adelante ¿lo tiene? dice el versículo 10 de Efesios 6 por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia el texto que acabamos de leer está al final de la epístola a la iglesia en Éfeso Pablo dentro de esta carta de esta epístola al principio habla de las bendiciones espirituales que tenemos como creyentes habla también de como fuimos sellados por el Espíritu de Dios habla de la gracia en la salvación más el tema central en el cual gira la carta a los Efesios es el eterno plan de Dios de tener un pueblo y que de ambos pueblos de los gentiles y de los judíos Dios hizo un pueblo ese es el tema central de la carta a los Efesios pero Pablo también habla de cosas prácticas dentro de la carta cosas que el creyente debe hacer y cosas que el creyente no debe de hacer y a través de toda la carta nosotros podemos ver que Pablo menciona la realidad de estos poderes invisibles de estos seres espirituales en el capítulo 1 hasta el 6 con la excepción del capítulo 5 Pablo menciona a estos seres espirituales a estas autoridades potestades al diablo mismo y si mantiene su vida abrirte en la carta a los Efesios vamos a ver para que vean como Pablo está hablando a la iglesia y la está instruyendo sobre estos seres lo cual es importante hacer Efesios 1 versículo 20 dice el apóstol Pablo la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales versículo 21 sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero vaya al capítulo 2 versículo 2 dice en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia capítulo 3 versículo 10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales capítulo 4 versículo 26 airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo y Pablo y Pablo concluye en el capítulo 6 en el versículo 11 diciendo lo siguiente vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo a través de toda la carta el apóstol Pablo estuvo hablando de la realidad de estos poderes espirituales de estos seres invisibles que son reales y Pablo no dejó este tema nada más al aire y no nada más lo estuvo así como aventando versículos por decir solamente algo Pablo estaba instruyendo a la iglesia la realidad le dice a la iglesia es que estos seres están vencidos están derrotados pero no erradicados ellos ya no tienen el poder que deberían tener pero siguen existiendo y Pablo intencionalmente fue dejando pistas a través de toda la epístola le fue poniendo una piedrita aquí otra piedrita acá y otra acá a través de la carta los escritores tienen una una idea que están comunicando ellos no nada más entraban como en un tipo de trance al escribir la escritura ellos tenían un propósito al escribir y Pablo es intencional al hacer estas observaciones y al escribir esto entonces del capítulo 1 hasta el 4 estuvo mencionando a estos seres entonces llega al capítulo 6 y en el versículo 10 dice por lo demás inicia con eso o por último es lo que quiere decir también o finalmente en sí Pablo está llegando a una culminación de un tema que él les estaba también enseñando él les estaba tratando de enseñar a la iglesia sobre estos seres demoníacos estos poderes espirituales y les dice hermanos ya llega al capítulo 6 sobre el tema de los poderes espirituales que les he venido hablando a través de toda la carta hay una instrucción final sobre eso no se los estuve poniendo nada más ahí porque no tenía más que escribir voy a llegar a una conclusión sobre este tema la iglesia tiene que saber cómo lidiarlo con ellos porque son reales porque existen porque tienen poder entonces necesitamos aprender cómo tratar con ellos y fíjense que este tema no era algo extraño para la audiencia de hecho hay un escritor que dijo que en la ciudad de Éfeso se le conocía como el centro de la magia de la astrología y de las religiones de misterios entonces la gente a la cual Pablo le está escribiendo no eran gente incrédula como algunos de los que están aquí pueden serlo que dice no yo no creo en eso yo nunca he visto nada si es que yo no creo no esta gente a la cual Pablo le está escribiendo eran creyentes ellos creían que existían estos poderes ellos estaban muy familiarizados con el tema de la magia de consultar a seres espirituales Dios le había prohibido a su pueblo a Israel que llevara este tipo de prácticas no porque no existieran y no porque no funcionara sino porque estos seres son reales y son malignos son malos son perversos en Deuteronomio en el capítulo 18 en el versículo 9 Dios le dice al pueblo de Israel antes de que entraran a la tierra prometida le dice versículo 9 cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios no imites las costumbres abominables de esas naciones nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego ni practicar aquí viene adivinación brujería o hechicería ni hacer conjuros servir de médium espiritista o consultar a los muertos Dios manda esto precisamente al pueblo no porque no existan los poderes espirituales sino porque son reales y debemos ponernos de acuerdo mis hermanos si usted está dudando de que si son o no son aquí la escritura claramente nos está diciendo que son reales que existen que tienen influencia que tienen poder y Dios no miente verdad que no no entonces él nos está diciendo que existen y nosotros no tenemos razón por la cual decir no yo no creo Dios lo está afirmando en el versículo 14 ahí mismo de Deuteronomio 18 Dios dice las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y a divinos pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de esto Dios Dios claramente le está prohibiendo esta práctica no porque no funcione sino porque Dios quiere proteger a su pueblo los paganos invocaban a estos seres espirituales para adquirir conocimiento futuro o poderes espirituales se acuerda cuando iba con el chamán para que para que le hiciera algún tipo de conjuro y le dijera lo que está pasando o sea adquirir algún tipo de conocimiento que no tiene para eso la gente asiste a estos lugares va a estas personas y Dios prohíbe esta práctica porque en primer lugar los humanos estamos en total desventaja ante estos seres al invocarlos los humanos entran en una área totalmente desconocida para ellos y se ponen a merced de estos espíritus y Dios le dice a su pueblo mira la información que tú necesitas tú la vas a obtener de mí si necesitas guía yo te voy a guiar tú Israel no vas a consultar a esos espíritus tú vas a consultar a Dios este era el detalle ellos consultaban a estos seres y Dios dice no 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 mi pueblo va a depender de mí por eso tú eres mi especial tesoro Israel Pablo como judío conocía todo esto y él no era ignorante a esto él estuvo hablando claramente de las potestades de principados de autoridades del príncipe de la potestad del aire y del diablo él conocía que hay estos seres espirituales y que ellos tienen cierto poder en la tierra tienen cierto dominio y otra cosa que son malos y no solo son malos sino que buscan la destrucción de la iglesia buscan la destrucción del hombre y Pablo como maestro que es no iba solamente a decirle a la iglesia hermanos hay seres malignos y andan por ahí Pablo como maestro va a enseñar a la iglesia como deben tratar con ellos ante la realidad de que existen entonces como la iglesia debe responder a su existencia si Pablo no hiciera esto sería como un instructor del ejército que tiene a sus soldados y les dice a los soldados miren existen unos campos que son minados y les empieza a dar detalles sobre como se miran estos campos como pueden darse cuenta que existen las minas las bombas pero nunca les dice como desactivarlos como esquivarlos nada más les dice esto existe pues la verdad es que ese instructor la verdad no ayuda mucho verdad o sea dime que existen pero dime como tengo que esquivarlos como tengo que moverme cuando encuentre uno si no de mucho me sirve que me diga solamente eso entonces Pablo va a dar instrucciones prácticas sobre nuestra responsabilidad en la batalla de como nosotros tenemos que tratar con estos seres y una cosa Pablo no está convenciendo a su audiencia de que existen estas potestades estos poderes espirituales ni lo hace con usted y conmigo él dice están ahí lo creas o no ese es tu problema no cambia la realidad el que yo crea o no crea eso no cambia la realidad de su existencia entonces como hijos de Dios como iglesia de Dios Dios va a enseñar a la iglesia como lidiar con estos poderes que son opuestos a Dios y opuestos a los hijos de Dios y empieza haciendo eso en el versículo 11 del capítulo 6 ahí en Efesios empieza a decirnos como vamos a tratar con estos seres dice vestidos de toda la armadura de Dios en primer lugar aquí vemos un verbo vestir nos habla de una acción vestir nos habla de hundirnos en nuestro cuerpo en la ropa habla de que nuestro ser queda cubierto cubierto por algo externo cuando nos vestimos esta mañana sumergimos nuestra desnudez detrás de la ropa que traíamos puesta y le damos gracias a Dios por eso que nadie llegó por aquí en cuero de rana nos hundimos ahí en nuestra ropa y esto fue una acción consciente que hicimos aparte de hundirnos también nos habla de poner algo sobre nosotros esta acción es algo que nosotros lo hacemos muy conscientes a menos de que usted tenga una persona tenga una discapacidad o sea un bebé alguien lo tiene que vestir pero por lo regular los que podemos pues nos vestimos y lo hacemos de una manera consciente el texto dice que nos debemos vestir con toda la armadura de Dios la armadura o panoplia nos habla de una vestimenta del soldado lo cual nos implica un ambiente de guerra si no hay peligro si no hay problemas creo que Dios pudo haber dicho vístanse de púrpura y de seda no creen o sea si no estamos en ningún problema pónganse su seda y su púrpura sería lo ideal pero la escritura dice pónganse la armadura la vestimenta habla del ambiente si vamos a ir a la playa no llegamos con botas y sombrero verdad si vamos a ir a la iglesia no llegamos con shorts y en chanclas o sea la vestimenta nos habla del lugar a donde nosotros vamos del ambiente al cual nosotros vamos a estar entonces la vestimenta va implícita en el hecho de que hay una batalla de que hay una lucha entonces la panoplia o la armadura entre los griegos era usada por la infantería pesada y cuando los efesios escucharon que Pablo usó esta palabra la panoplia o armadura ellos entendieron porque estaban acostumbrados a ver esto y Pablo les dice hermanos vístanse pónganse la armadura porque los soldados adivinen que no son los romanos ustedes son los soldados ustedes están en una guerra en una lucha entonces dice el texto vestidos de toda la armadura de Dios la armadura es de Dios no es de nosotros es de Dios y como Dios es espíritu la armadura es espiritual no vamos a andar pintándonos la cara cuando vamos a salir de la casa a guerrear y no nos vamos a poner pantalones camuflajeados no está hablando de eso porque nuestra lucha no es con personas sino con seres espirituales entonces la armadura es algo espiritual y aquí nos describe los seres contra los cuales nosotros tenemos esta lucha tenemos esta batalla en el versículo 12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes no podemos luchar con pistolas y machetes contra un enemigo que no tiene un cuerpo humano por eso la armadura es espiritual porque no los podemos ver no los podemos tocar en la segunda carta a los corintios el apóstol pablo en el capítulo 10 versículo 4 le dice esto a la iglesia en corinto porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en dios para la destrucción de fortalezas necesitamos una armadura un equipo espiritual para luchar y permanecer firmes contra sus ataques entonces el apóstol pablo sigue diciendo en el versículo 11 vístanse de toda la armadura de dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo no andamos nosotros acechando al diablo verdad él es el que nos está acechando a nosotros cada uno de nosotros debemos vestirnos debemos sumergirnos en toda la armadura no una sola parte sino toda para que para que podamos estar firmes contra las acechanzas que el diablo tiene contra nosotros las acechanzas del diablo son engaños son astucia son artimaña que se levanta en contra del cristiano de hecho una acechanza del diablo puede ser que el creyente no crea que existe el diablo que el cristiano abrace el pensamiento de que no existe el diablo ni los demonios ahí ya abrazó se dejó golpear por una acechanza del diablo usted y yo como cristianos somos llamados en primer lugar a vestir toda la armadura a reconocer que estos poderes y potestades tienen autoridad tienen poder y recordar que estamos en una batalla hay creyentes que están en las nubes o sea no se dan cuenta que estamos ante una realidad de una lucha de una batalla y andan como en la luna o sea como que no se dan cuenta viven tan light que no se dan cuenta que sus vidas mismas están siendo atacadas y golpeadas la armadura entonces debemos ponérnosla debemos sumergirnos en ella poner algo encima de nosotros ahora al decir la armadura nos habla de un todo primero y después va a pasar a hablarnos de pieza por pieza es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos ya te pusiste la ropa y cuando sale el niño al decir ropa nosotros estamos hablando de pantalones calcetines zapatos playera todo verdad un todo y sale el niño sin la camisa no le decimos por qué no traes toda la ropa por qué no traes la ropa le decimos te falta la camisa o sea la ropa es un todo pero la ropa tiene sus diferentes elementos entonces Pablo va a empezar a dar los diferentes elementos que tiene la armadura que el cristiano debe ponerse para poder permanecer firme ante las acechanzas ante los ataques del enemigo solo en las caricaturas sale el monito de la cama y brinca y cae con zapatos camisa y todo puesto eso solo pasa en las caricaturas en la vida real agarra sus zapatos bueno primero el pantalón y se empieza uno a poner cosa por cosa verdad una pieza después la otra bueno la armadura el apóstol Pablo nos va a explicar que es cada una y la función que tiene sobre la vida del creyente entonces versículo 13 capítulo 6 de Efesios tomad por tanto tomad agarren toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes Dios nos provee la armadura y nuestra parte es tomarla y ponérnosla esa es la parte que nosotros jugamos en este en este ambiente en esta responsabilidad que Dios le da al creyente en su trato con los seres espirituales versículo 14 está pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad para estar firmes ante las acechanzas del diablo debemos tomar y ponernos el cinto de la verdad recuerde que esta armadura es algo espiritual no no es algo visible no es un fajo que uno se pone que se ve esta área del cinto de la verdad el cinto en la armadura del soldado detenía la túnica amarraba la túnica que el soldado traía puesta y esto lo que hacía es que le daba libertad de movimiento al soldado amarraba la túnica y se amarraba y se amarraba el fajo y esto le daba agilidad para que no se fuera a trompezar con la túnica y el cinto de la verdad nos habla de la verdad del evangelio y la sinceridad a este que quiero decir con esto que el cinto representa la verdad de lo que Dios dice y al nosotros vivir obedientes o ser íntegros al mensaje que se nos ha encomendado se nos ha dado tenemos la libertad de movimiento el creyente que es obediente a la verdad que cree la verdad que la vive la verdad tiene libertad de movimiento se mueve con facilidad por la vida una persona que tiene el cinto puesto tiene mucha libertad se siente libre porque vive lo que cree aquellos que son desobedientes al evangelio viven con una conciencia que los acusa de ser hipócritas estos cristianos lejos de vivir libres se sienten atados no tienen libertad de movimiento no pueden servir a Dios con libertad ni servir al mundo tampoco con libertad porque porque están divididos el cristiano que no tiene el cinto de la verdad puesto viene a la iglesia se sienta pasan los años y sigue en el mismo lugar de la iglesia no cambia no sale del estancamiento en el que se encuentra no ve el peligro no ve que está atorado de hecho este cristiano se ha vuelto una víctima de Satanás y puede hasta ser aliado de él mismo dijo un predicador en una ocasión la persona más miserable del mundo no es el pecador que está emborrachándose allá afuera él está en su rollo la persona más miserable del mundo es el creyente que tiene un pie en el mundo y quien tiene un pie en la iglesia ¿por qué? porque no peca a gusto y cuando está en la iglesia tampoco está a gusto esa es la persona más miserable del mundo pero el creyente que obedece la verdad experimenta libertad se siente libre se mueve para un lado para otro ¿por qué? porque vive la verdad porque la abraza porque la cree tiene gozo y el gozo del Señor es nuestra fortaleza ¿verdad? nos da fuerza el Señor el creyente que vive lo que cree camina como un león como dirían por ahí como Juan sin miedo anda caminando tranquilo ¿por qué? porque vive la verdad los poderes espirituales están buscando en nuestra vida que concuerden lo que creemos con lo que vivimos el soldado que tiene agilidad es aquel que está bien amarrado de la verdad el soldado que está amarrado a la verdad es una pieza clave en el ejército de Dios es útil el que no vive la verdad se vuelve inútil en el ejército de Dios usted y yo decidimos ponernos el cinto de la verdad Dios nos muestra la verdad pero está en nosotros si la obedecemos o si no o si la hacemos un lado es como esta mañana usted quizás puso su ropa ahí la vio toda y dijo me voy sin el fajo bueno el cristiano ve los elementos y el determina que se pone y que no yo decido si vivo la verdad o no la vivo es una decisión por eso el apóstol Pablo dice ustedes vístanse tomen póngansela pero es responsabilidad de quien de usted de mi no de Dios verdad que no es de Dios no o sea Dios nos dio los elementos nosotros los tomamos versículo 14 la segunda parte y vestidos con la coraza de justicia la coraza era la la pechera de metal que llevaba el soldado esta cubría su corazón y los órganos vitales como los pulmones y los otros órganos vitales que están en esta parte del cuerpo y en el sentido espiritual porque estamos hablando de una armadura espiritual Pablo hace alusión a que hemos sido declarados justos ante Dios quien es nuestro juez y la justicia de Jesús nos ha sido emputada nos ha sido puesta en nuestra cuenta por eso se llama la coraza de justicia el cristiano no camina por la vida creyendo que Dios lo acepta por su buen servicio que haga o porque sea una buena persona o porque se porte bien o por cualquier cosa que haga nosotros caminamos con la verdad de que hemos sido hechos aceptos por Dios por medio de la justicia de Jesucristo que Dios nos acepta nos libera del castigo por medio de que Cristo tomó nuestro pecado entonces Dios nos dice que nos pongamos esta coraza guardando nuestro corazón entendiendo que es por medio de la fe en el sacrificio de Jesús que Dios nos acepta nos ha hecho justos en Efesios capítulo 2 versículo 8 un texto que muchos de ustedes se saben de memoria dice la escritura porque por gracias soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe nuestro pecho nuestro corazón está protegido por la justicia de Jesucristo no por alguna obra nuestra estamos en el ejército de Dios no por nuestros méritos sino por los méritos que Cristo nuestro comandante en jefe ganó esta pieza es de suma importancia porque cubre el área de los órganos más vitales cubre el corazón un espadazo una daga en esta área acabó con la vida del soldado si alguien le hiere una mano al soldado el soldado puede continuar viviendo pero si una daga atraviesa su pulmón su corazón o alguno de los órganos vitales se acabó para el soldado se terminó todo la coraza nos protege del golpe fatal del sentido legal ante Dios el enemigo como fiscal va a tratar de acusarte a ti y a mí y de hacernos dudar a nosotros los cristianos de que hemos sido perdonados de que Dios nos ha aceptado y nos va a enfocar si fallamos en tu pecado te va a decir mira lo miserable que eres eres lo peor tú no eres salvo estás pecando como te atreves a decir que eres salvo Dios no te ha aceptado y el cristiano está siendo atacado donde en el pecho en su fe en la justificación en la aceptación de que Dios lo ha hecho suyo no por sus obras sino por las de Cristo entonces el enemigo golpea al corazón al fundamento de su aceptación que es la justicia de Cristo el diablo envía sus ataques a la vida del cristiano y le inventa todo tipo de cosas para que dude la coraza de justicia nos protege de sus ataques mortales versículo 15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz que importantes son los zapatos la verdad para el soldado también esto era una pieza clave no solo le dan firmeza al pisar sino que también lo guardan de herirse en su caminar muchas veces el soldado si no traía sus sandalias podía herirse sin que fuera herido necesariamente por el enemigo si el soldado no usara calzado se imagina si fuera como los aztecas no los allá nuestros parientes de aquellos tiempos que andaban a raíz sin zapatos y va el soldado corriendo a la batalla y de un de repente se le atraviesa una piedra de esas picudas y va a la carrera y pisa la piedra antes de que pelee ya se tiró al piso o sea en la batalla si no trae calzado eso es importantísimo el calzado antes de empezar a pelear ya estás tumbado entonces el calzado tenía una parte muy muy importante en la vida del soldado el mensaje de Jesucristo o sea el evangelio es en primer lugar buenas noticias y estas buenas noticias nos dan paz el apresto del evangelio de la paz es una paz que el mundo no puede recibir de hecho Jesús dijo en Juan 14 27 le dijo a sus apóstoles antes de subir al cielo antes de ser crucificado mi paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo en la batalla cuán necesaria es la paz para el soldado es importantísima le da valor le da claridad de pensamiento una persona llena de miedo llena de temor de ansiedad no puede ni siquiera concentrarse bien mucho menos pelear está ahí en la batalla y le hace alguien atrás aterrorizado por la batalla y con un sustito ya se cayó desmayado ahí o sea la paz es importantísima la tranquilidad de pensamiento es importantísima para el soldado y Cristo nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento una paz que guarda nuestro corazón una paz que nos ayuda a pensar bien a concentrarnos Cristo guarda con su paz nuestro corazón en medio de la batalla en medio de la lucha tenemos paz no sé si a usted le ha pasado alguna vez que está en un problema gruesísimo y usted dice no entiendo tengo un problemón pero tengo una paz que no entiendo si le ha pasado verdad que si no como es que tengo tanta paz sabiendo la situación que estoy viviendo como porque Cristo nos da paz porque su paz verdaderamente guarda nuestro corazón y nos da descanso nos da tranquilidad el abrazar el mensaje de Jesús el caminar confiando en Él nos da paz afirma nuestros pasos nosotros podemos ver la avalancha del problema que viene podemos ver al enemigo que se acerca pero Dios viene por medio de Cristo y nos da paz podemos pisar firme ver lo que viene y tener paz y decir Señor aquí estoy ¿por qué? porque el calzado está firme nuestros pies están guardados por el apresto de las buenas nuevas de Jesucristo están guardados están sólidos se dice que muchos soldados romanos se convirtieron a Cristo por el simple asombro de la paz que irradiaba de aquellos cristianos que entraban al coliseo muchos de estos soldados miraban a aquellos cristianos que iban a entrar al coliseo a las fieras ellos sabían que iban a morir y estos soldados testificaron y dijeron nunca habíamos visto a nadie enfrentar la muerte con tanta serenidad y tanta paz esa paz decían los soldados no la teníamos nosotros aunque nosotros fuéramos los verdugos y esta gente se empezó a convertir porque miraban una serenidad una paz en estos cristianos que estaban a punto de ser entregados a los leones y a las fieras salvajes y los soldados romanos los miraban y decían ¿cómo es posible que esta gente tenga tanta paz cuando saben que se van a morir? el cristiano camina con paz Dios nos da paz nos da serenidad aún en medio de la tormenta en medio de la tribulación el cristiano camina con seguridad porque su calzado es la paz del evangelio de Jesucristo versículo 16 sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno había dos clases de escudos que usaban los soldados romanos uno era redondo que cubría solo una parte del soldado pero había el otro que era un escudo rectangular que cubría a todo el soldado todo su cuerpo el escudo del que hace referencia al apóstol Pablo aquí está hablando del que cubre a todo el soldado el escudo grande este elemento era de suma importancia porque los ataques de las flechas no los podían combatir con las manos los ejércitos usaban flechas y estas flechas les ponían brea y les encendían fuego entonces lanzaban la flecha y donde la flecha atravesaba incendiaban por el líquido que le ponían por la goma esta entonces los ejércitos usaban estas barreras que eran unos escudos grandes para detener esas flechas encendidas que enviaban los enemigos los dardos que Satanás nos envía son tentaciones son propuestas son dudas mentiras son ataques que vienen desde lejos que llegan al cristiano el escudo de la fe es esa confianza total en Cristo es la convicción de que Dios está conmigo y que no me va a dejar resguarda al cristiano completamente la primera carta a los corintios en el capítulo 10 versículo 13 dice algo dice no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar cuando llega una tentación al cristiano está siendo atacado cuando se le insinúa a una mujer a usted hermano que está casado o a usted hermana cuando se le insinúa a un hombre es una tentación sus sentimientos están siendo sacudidos y es ahí donde el creyente debe permanecer debe pararse firme debe levantar el escudo debe confiar en Dios y debe huir de la tentación debe tomar la salida que Dios le está dando Dios sin duda nos va a dar una salida cuando viene la tentación Él nos provee una salida el escudo es la confianza plena en Dios es la dependencia en Dios el escudo de la fe tiene un par de virtudes que los otros elementos de la armadura no tienen dice Gurnal en un libro que le recomiendo buenísimo que habla de la armadura de Dios Él dice que hay estas dos virtudes en el escudo de la fe que el escudo en primer lugar cubre el cuerpo entero las otras piezas cubren una parte del cuerpo pero el escudo cubre al hombre entero la fe protege todo el ser la otra cosa aparte de cubrir el cuerpo entero la otra virtud es que cubre a las otras partes de la armadura aunque tiene la armadura puesta ya con el escudo el escudo mismo está cubriendo la coraza está cubriendo el casco está cubriendo las otras partes de la armadura entonces ahí nos está mostrando que este escudo tiene una cualidad de importancia muy elevada en la vida del soldado cristiano el apóstol Juan dice que nuestra fe es la cual ha vencido al mundo la fe en Cristo es la que guarda al soldado entero y la armadura entera guarda estas dos partes versículo 17 y tomad el yermo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios por último tenemos el casco y la espada el casco cubre la cabeza del soldado en la cabeza está representada la maquinaria con la que procesamos los pensamientos las ideas y todo lo que nosotros vemos y tocamos está procesado por nuestra mente todo soldado debe proteger su cabeza un golpe ahí y se apagaron las luces también el cristiano debe proteger sus pensamientos Satanás no nos va a dar martillazos en la cabeza él va a aventar pensamientos y van a entrar ahí sutilmente entrarán como un caballo de Troya un pensamiento como Dios en realidad no te escucha es más nunca te ha respondido nada es un pensamiento que llega a la vida del cristiano este pensamiento mis hermanos es un caballo de Troya porque dentro de este pensamiento va todo un ejército de implicaciones que destruyen la fe del creyente porque este pensamiento lo que está diciendo es Dios no es bueno Dios no es fiel Dios no te ama Dios te mintió todo esto va empaquetado en ese simple pensamiento es un caballo de Troya por eso el cristiano tiene que ser disciplinado en los pensamientos que permite que lleguen a su vida tiene que cuidarlo porque nuestra mente es el campo de batalla y no debemos descuidarnos en ningún momento el cristiano que no guarda sus pensamientos y que no es disciplinado con ellos está destinado a vivir en duda y en doble ánimo y es posible que uno de esos pensamientos un día de estos lo haga desertar de la fe que le diga este cuento de la salvación es una fantasía ¿a poco tú crees todo ese rollo que está diciendo ese hombre que está ahí hablando? puro bla 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 es un irreal y la persona ahí está como ¿eh? si no eres disciplinado eso es un ataque del infierno te está poniendo en tela de juicio el fundamento de tu vida de tu fe y de todo lo que hay la existencia de Dios mismo Dios existe y Jesús existe Jesús no solo es un personaje él es un hombre que vivió es un hombre histórico que tenemos pruebas verídicas de su existencia y que hoy está sentado a la diestra de la majestad de Dios Padre y él es real Dios nos dice que echemos mano de la espada del Espíritu que es la palabra de Dios para combatir estos pensamientos cuando esto viene nosotros combatimos con la palabra de Dios hacemos como Jesús hizo escrito está escrito está escrito está cuando Dios te dice Dios no te ama a ti mira todo lo que estás pasando Dios no te ama la escritura dice que de tal manera me amó de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda Dios me ama y afirmas tu vida y tu verdad en lo que está escrito aquí porque eso es una batalla que nosotros tenemos y la espada es el único elemento de ataque que tenemos no dé espacio a esos pensamientos no coquete no juegue con esos pensamientos no los abrace no les dé tiempo rápido deshágase de ellos porque si no van a ser nido en su mente y van a crear más dudas la táctica del enemigo no ha cambiado es la misma que usó con Eva la hizo dudar de la bondad de Dios y es más le dijo Dios es mentiroso porque te dijo que vas a morir y yo te estoy diciendo que no vas a morir fíjese nomás y lo mismo hace con nosotros nos hace dudar de lo que Dios ha dicho en la escritura y al dudar de eso implícito está Dios es un mentiroso y nosotros sabemos que Dios no miente que él es veraz y todo hombre si es mentiroso el segundo Adán vino y nos mostró como nosotros debemos tratar con el diablo y con sus huestes él rápidamente combatía todo escrito está escrito está no tenemos que andar machacando la cabeza al diablo pisándole la cola lo único que tenemos que hacer cuando viene el ataque recitar la escritura escrito está Dios ha dicho esto de mí Dios ha dicho esto es todo no tiene que andar guerreando tiene que estar firme tiene que tener toda su armadura puesta la armadura que Dios mismo le ha dado a usted y a mí no es nuestro lugar andar guerreando nuestro lugar es ponernos la armadura y estar firme Satanás es el que va a venir a nosotros nosotros tenemos que andarlo buscando el apóstol Judas habla de los falsos maestros porque lamentablemente esta doctrina ha sido abusada y ha habido grandes abusos sobre este aspecto de la guerra espiritual y la gente ha sido mal enseñada esto es lo que ha pasado entonces andan por ahí guerreando amarrando atando y golpeando al diablo y a todos sus achichingles andan ahí y Judas Judas advierte precisamente a los cristianos de que no hagamos lo que los falsos maestros andaban haciendo en Judas en el versículo 8 dice no obstante de la misma manera también estos soñadores hablando de los falsos maestros mancillan la carne rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que le dijo el señor te reprenda Judas dice que ni aún el arcángel Miguel se atrevió a maldecir al diablo pero hay hermanos más poderosos que el arcángel Miguel andan armados y peligrosos pero lo que habla es de una ignorancia en realidad porque Judas le está diciendo hermanos piensen ni siquiera el arcángel Miguel maldijo a Satanás él solo dijo el señor te reprenda hablando de que entendía el poder de estas potestades y nosotros la verdad estamos muy limitados en el conocimiento del ámbito espiritual que se vive ahí arriba por eso el señor nos manda que nos mantengamos en nuestros parámetros que confiemos en él que nos pongamos toda la armadura y que estemos firmes es todo lo que el cristiano debe hacer no tenemos que andar amarrando ni atando a nadie Dios se encarga de eso en esos textos que hemos visto hemos descrito como cada parte de la armadura Dios la había establecido para la protección del creyente nos manda que la tomemos y que nos la pongamos cada uno de nosotros a diario y hay un último elemento que es fundamental para la firmeza y la permanencia del cristiano y está en el versículo 18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos todo soldado necesita de una armadura para enfrentar al enemigo y Dios aquí nos ha provisto la armadura él ya no la no la dio más debemos de entender que el soldado necesita estar conectado con su comandante en jefe tiene que haber comunicación entre el soldado y el cuartel de arriba el soldado tiene una visión muy limitada de las situaciones el general por lo regular tiene una visión más amplia por eso es que el soldado recibe órdenes de los generales porque ellos tienen una visión más amplia un plan más amplio de lo que está sucediendo y de lo que se va a hacer el cristiano que se desconecta de la comunión con Dios se aventura a su suerte esta es la realidad no es casualidad que el apóstol Pablo guiado por el Espíritu de Dios le recuerde a los cristianos que está en una batalla y que en esta batalla debe ponerse la armadura pero tener comunicación con Dios si nosotros no recibimos la guía y la información de lo alto ¿de dónde vamos a recibir dirección? dígame usted ¿dónde y cómo vamos a saber para qué lado nos movemos? ¿qué hacemos? ¿qué no hacemos? ¿tenemos que tener comunicación con Dios? tenemos que hablar con el Señor y recibir de Él revelación guía para nuestro caminar si ustedes se dieron cuenta ahí en el pasaje de Efesios el versículo 18 es una continuación del 17 y esto no es una tremenda revelación no hay un punto en el versículo 17 o sea la descripción de las partes de la armadura continúa hasta el versículo 18 la oración es parte fundamental de la armadura espiritual que el cristiano necesita y debe tener puesta debemos orar con toda oración y súplica en el espíritu en los momentos cuando arrecia a la batalla en esos momentos cuando estamos pasando por situaciones difíciles en la vida debemos acercarnos al trono de la gracia y decir Señor ayúdame Señor socórreme Señor rescátame Señor guíame en esta decisión que tengo que tomar Señor estoy atravesando esta situación por favor guíame dame las palabras dame el entendimiento como hago esto tiene que haber una comunicación en medio de la guerra aún los soldados que están en la guerra se comunican con el cuartel ahora que hacemos para donde le damos porque estando en el frente de batalla no puedes ver todo pero los que están afuera pueden ver las cosas diferente y Dios tiene una visión amplia por eso nosotros necesitamos hablar constantemente con Dios en la batalla no solo hemos de orar por nosotros sino que también por nuestros compañeros de la milicia se dice que leía yo hace un tiempo en un libro que decía que los alpinistas que escalan algunos de ellos que han escalado el monte Everest que van en grupo cuando van llegando a áreas demasiado altas en el monte Everest donde empieza a nevar y no hay tanta visibilidad ellos se atan una soga larga cada uno se la ata y están conectados por esa soga en esos momentos que ellos están atravesando ahí y van escalando la única oración válida para esos alpinistas es señor guárdanos no se permite y no se concibe que este alpinista diga señor guarda mis pies de no resbalar en cuanto al resto de mis compañeros hay que se las arreglen ellos una oración sería así para estos alpinistas sería fatal la única oración aceptable para estos alpinistas es señor guarda mis pies y guarda los pies de mis compañeros porque si uno cae todos moriremos hemos de orar por cada uno de nosotros por la iglesia unos por los otros perseverar en oración unos por los otros día y noche oramos por ustedes y ustedes oran por nosotros ¿por qué? porque estamos conectados porque somos un cuerpo en Cristo porque no se permite una oración egoísta porque es como ese alpinista cuídame a mí y el resto que a ver cómo le hace no estamos conectados somos un cuerpo en Cristo si alguno es herido y cae ningún soldado se ríe de otro soldado que ha sido atravesado por una bala ninguno al contrario lo ve que ha sido herido y va y se acerca para tratar de ayudarlo lo ministra lo ayuda el soldado corre a auxiliar a su compañero corre a rescatarlo no lo deja ahí tirado para que lleguen y le den el tiro de gracia va y lo ayuda y lo levanta esto es lo que hace la iglesia esta es la función de la iglesia por eso el apóstol Pablo dice que oremos el soldado debe permanecer firme y si nosotros vemos a otro cristiano que está siendo arrastrado por un pecado que ha caído usted que lo vio acérquese en el amor del Señor no vaya y le cuente a todos usted vaya y en el amor del Señor dígale oye hermano observe esto no sé si lo percibí mal pero estoy aquí para ayudarte quiero que sepas que te amo en el Señor y te quiero ayudar en ese sentir de amor de coinonía de que es parte de ti tu hermano de que no es tu enemigo sino tu amigo es tu hermano y se acerca a ayudarlos nuestro llamado de parte de Dios no es a pelear con las fuerzas enemigas no es a pelear con el diablo nuestro llamado es a estar firmes a resistir al diablo dice el apóstol Pablo por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes en una guerra un ejército lucha contra otro y el perdedor cede sus bienes en esta guerra el enemigo ya ha sido derrotado ya está derrotado nosotros debemos recordar que nosotros nuestro llamado es a estar firmes a ponernos la armadura y a caminar avanzar no somos llamados a guerrear somos llamados a permanecer firmes a orar unos por otros nuestra permanencia y nuestra firmeza causará que el reino de Dios avance y muchas almas van a ser rescatadas de la posesión del enemigo si usted y yo permanecemos firmes si seguimos caminando y avanzando el reino de Dios va a crecer y va a avanzar ¿por qué? porque estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a permanecer firmes a ponernos la armadura y a caminar a seguir adelante y mientras vamos caminando vamos ayudando a los demás vamos ayudando al otro y seguimos avanzando el reino de Dios avanza y crece fíjese que manera tan gloriosa de Dios humillar a sus enemigos a sus adversarios usando seres humanos débiles como usted y yo frágiles que no pueden atacar solo por permanecer en Cristo que manera tan gloriosa de Dios humillarlos exponerlos públicamente como dice el apóstol Pablo en Colosenses los expuso a la vergüenza y a la debilidad todo por la obra que Cristo hizo en la cruz todo está ahí en Cristo Él ganó la batalla Él ganó la guerra y Él lo ha llamado a usted y a mí para que seamos soldados en su ejército y permanezcamos firmes en Él concluyo con esto Dios hoy nos llama a la batalla pero no a pelear sino a estar firme nuestra lucha no es contra personas sino contra poderes espirituales Dios nos muestra que nos ha provisto la armadura para poder luchar y para permanecer firmes es nuestra responsabilidad tomar el cinto de la verdad tomar la coraza de justicia el casado del apresto de la verdad de la paz el escudo el casco la espada y la oración la pregunta aquí no es quien va a ganar la batalla la batalla ya ha sido ganada por Cristo Él triunfó en la cruz del Calvario la pregunta es aquí para nosotros si vamos a obedecer el mandato de Dios todos los días esto es lo que queda en el aire porque la batalla ya está ganada solo busca soldados que estén dispuestos a obedecerlo y a caminar con Él día a día hora tras hora a Satanás no le molesta que sepamos todas estas cosas a Él le molesta cuando las creemos y las obedecemos ahí es donde viene el problema para Él así que mi hermano mi hermana no se descuide porque tiene un enemigo que anda como el león rugiente queriendo devorar su vida su alma la causa de Cristo va a avanzar con nosotros si permanecemos firmes con la armadura puesta póngase bien que cosas tan tan simples pero que profunda es la escritura que hermosa es la palabra de Dios Dios hoy nos manda que amarremos nuestra vida con la verdad del Evangelio de Jesucristo que usted y yo creamos que nos ha aceptado y nos ha perdonado en Cristo que usted y yo confiemos en las promesas de Dios que disciplinemos nuestros pensamientos a aquello que es verdadero que guardemos la palabra de Dios y que nunca deje de orar por usted y por sus compañeros de milicia somos un ejército que marcha hacia el cielo y nuestro comandante en jefe Jesucristo va delante de nosotros él ya ha derrotado nuestro enemigo nosotros no peleamos nosotros permanecemos firmes en él nosotros confiamos en él el camino es seguro y la victoria está garantizada si permanecemos en Cristo él lo ha hecho todo la pregunta es si usted y yo vamos a hacer nuestra parte vamos a orar Señor gracias por tu palabra porque en ella encontramos luz para nuestros pasos la guía para caminar Señor ayúdanos a cada día ponernos la armadura y caminar confiando en ti Señor Jesús aquí tienes un ejército un pueblo al cual tú separaste para ti al cual tú compraste con tu sangre y hoy Señor queremos decirte eme aquí envíame a mí aquí estoy Señor yo quiero serte fiel hasta el final quiero guardar tu palabra quiero cada día de mi caminar caminar con la armadura puesta cada día de mi caminar tener comunión contigo adorarte y hablar contigo Jesús tú eres nuestro Señor y nuestro Dios y todo lo rendimos a ti a ti damos honor y gloria glorioso Rey majestuoso Señor bendecimos tu santo y glorioso nombre Jesucristo ahora y para siempre amén bienaventurados aquellos que han puesto su vida en los manos de nuestro Dios porque caminaremos firmes en su palabra en su paz en su verdad Dios nos llama a confiar en Él solamente y así podemos caminar confiadamente en Él vamos ganar juntamente con nuestro Señor esa pelea porque sabemos que hay victoria en Él caminaremos Señor como tus soldados firme en tus verdades firme en tus caminos teniendo paz en todo momento Señor guardando nuestro corazón nuestro mente nuestra vida entera porque tú has cautivado nuestro corazón tú has cautivado nuestra mente nuestros pensamientos Señor bienaventurados son los que confían en Jehová porque sabemos que la victoria ya está ganado ya está en manos de nuestro Dios Dios es nuestro escudo es nuestra protección y con Él nada nos hace falta con amable Señor estar en tu presencia estar juntamente contigo caminar en esta vida sabiendo que nuestro Dios está siempre a nuestro lado cuán amable es tu morada oh Dios Dios de los ejércitos mi alma en el estar cerca de ti mi corazón te quiere servir cuán amable es tu morada oh Dios Dios de los ejércitos mi alma en el estar cerca de ti mi corazón te quiere servir mi corazón te quiere dichoso aquel que en tu casa está siempre te bendecirá bienaventurado bienaventurado aquel que en ti está su fuerza en tuyo corazón está en tu corazón todos tus caminos todos tus caminos el valle de ti que atras pasará tú nos sostendrás así es Señor caminaremos en esta vida confiados que tú eres el que nos sostiene dice tu palabra que cuando somos débiles tu gracia está allí para ayudarnos para sostenernos Señor y en eso queremos confiar que tú estás allí con nosotros cuán amable es tu morada oh Dios Dios de los ejércitos mi alma mi alma en él está cerca de ti mi corazón te quiere servir cuán amable es tu morada oh Dios Dios de los ejércitos mi alma mi alma mi alma en él está cerca de ti mi corazón te quiere servir mi corazón te quiere servir vivir vivir bien haber durado aquel que solo en ti Señor que en ti están sus fuerzas en tu corazón estás todos sus caminos el valle de tinieblas pasará más tú lo sostendrás de bien haber curado aquel de ti está su fuerza en cuyo corazón está todos sus caminos el valle de tinieblas pasará el valle lo sostendrá unidos cantamos bien aventurado aquel que solo en ti que en ti está su fuerza en cuyo corazón está todos tus caminos Señor todos tus caminos el valle de tinieblas pasará más tú lo sostendrás de bien aventura lo abri en ti está su fuerza en cuyo corazón son está todos 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 tus caminos el valle de tinieblas pasará más tú lo sostendrás el valle de tinieblas pasará más tú Señor más tú lo sostendrás solamente en ti Señor podemos caminar firmes podemos llegar a esa meta final a ver la victoria en ti Señor porque aquí somos como tus soldados listos para pelear la buena batalla para ser parte de tu equipo Señor caminando firme en ti y a ti te damos este fuerte aplauso por tu bondad por tu protección sobre nosotros Señor cuantos son los que esperan en el Señor cuantos son los que esperan en el Señor somos sus soldados listos para pelear la buena batalla y nosotros esperaremos solamente nuestro Señor nuestro líder nuestro Rey para seguir en esa batalla hacia la victoria le damos un grito de júbilo a nuestro Dios los que esperan en el Señor nuevas fuerzas decidirán en Él los que esperan en su amor tendrán el gozo de su salvación de su salvación los que esperan en el Señor nuevas fuerzas recibirán de Él los que esperan en su amor tendrán el gozo de su salvación correrán y no se cansarán y como el águila levantarán el vuelo caminarán y no se fatigarán los que esperan en el Señor los que esperan en su amor así es Señor nosotros como tus hijos esperamos en ti los que esperan en el Señor nuevas fuerzas recibirán en Él los que esperan en su amor tendrán el gozo de su salvación los que esperan en el Señor nuevas fuerzas recibirán de Él los que esperan en su amor tendrán el gozo de su salvación correrán y no se cansarán y como el águila levantarán y no se fatigarán los que esperan en el Señor correrán y no se cansarán y como el águila levantarán el vuelo caminarán y no se fatigarán los que esperan en el Señor en el Señor en el Señor los que esperan en su amor que se escucha tu voz ocurrirán y no se cansarán y como el águila levantará el vuelo caminarán y no se fatigarán los que esperan en el Señor ocurrirán y no se cansarán y como el águila levantará el vuelo caminarán y no se fatigarán los que esperan en el Señor los que esperan en su amor ocurrirán y no se cansarán y no se cansarán y como el águila levantará del vuelo caminarán y no se fatigarán los que esperan en el Señor ocurrirán y no se cansarán y no se cansarán y como el águila levantará del vuelo caminarán y no se fatigarán los que esperan en el Señor los que esperan en su amor un grito de júbilo para nuestro Dios así es Señor como tus soldados caminaremos firmes en ti confiando plenamente en tu verdad y en tu poder Señor toda la gloria para nuestro Dios Amén Amén